Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a esto que se llama Mis Recomendados. Yo soy María Angélica, nos salió tráiler de La Casa de Papel, tráiler que les estoy sincera estaba esperando. Incluso hace un par de días tuve un live en Somos Caldebrón, para que vayan también y lo vean, donde estuvimos hablando de qué eran las producciones que más esperábamos. Y comentaba que esta era la producción que quizá yo más esperaba de Netflix, pero no tanto porque quisiera verlo, sino porque quiero saber qué carajos pasa finalmente con toda esta gente. Tengo angustia, lo reconozco, tengo angustia porque esta producción me ha parecido buena, pero la tercera y cuarta temporada me parece que la están exprimiendo demasiado, porque saben que les dio buenos resultados las dos primeras. Entonces ya suele ser como repetitiva esa parte, lo que pasa es que la potencializaron más, pero resulta ser un poco repetitiva y me da miedo que vayan de clive como quizá le pasó a Élite, que personalmente ya no me gustó, sino simplemente se nota la intención de que la vean y la vean y la vean, pero les está haciendo falta más calidad de producto. Pero bueno, dejemos a Élite a un lado. Y solamente les decía esto porque me preocupaba que eso pasara con La Casa de Papel. Entonces nada, esta es la quinta temporada. Recordemos que esto va a tener seis partes. Una sale ahorita en septiembre, si no estoy mal, que es este el tráiler que nos muestran hoy. Y la otra parte sale en diciembre. Vamos a ver qué pasa, así que comencemos. Cuando llevas cien horas encerrada, has estado encadenada a punto de morir y has perdido a tu mejor amiga. Uy, sí, eso me dolió. Esas cien horas te parecen cien años. La muerte de Nairobi no te fue la más dura. Ok, aquí quedó. Justamente ahí. Miércoles. Es imposible que esta sea la última vez que hable con vosotros. Los tenemos. ¡Capitán! Voy a traer militares, de los que solo salen victoriosos o muertos. ¡Grandecito ese señor! Eso dolió. Y estos estaban separados, ¿no? ¿Estos también? Estamos contra las cuerdas. ¡Eggh! Me gusta que se ven imponentes. O sea, obviamente hay mucha más acción. ¡Verdad! ¡Verdad! Yo no recordaba que estaba la esposa de Andrés. No recuerdo cómo es que le decimos acá. Bueno, cortitito este tráiler, pero desmenucemos un poco. Ok, esto ya lo habíamos visto en la temporada anterior. Eso me parece interesante. Vamos a ver qué va a pasar con esta inspectora. Que además es súper odiada, ¿no? Aquí yo creo que lo que tiene que hacer es Lisboa ponerse como frente a todo, ¿no? Cosa bastante irónica porque, bueno, ella es inteligente y demás y es prácticamente la esposa del profesor. Pero estos chicos, ya por impulsivos, es que él ya puede tener más controlado el plan. Se les ve la cara de desespero. Están desesperados. De los que solo salen victoriosos o muertos. Lo que pasa es que lo que hace esta serie es como más que el final es el rollo. Yo sé que de pronto muchos de ustedes no estarán de acuerdo. Pero sí, ya es como obvio que las cosas van a salir bien. Pero lo que hace esta serie realmente es como todo ese vértigo que se vive en este proceso. Y la inteligencia del profesor. Ellos como que vuelven, ¿no? De pronto por el estrés y demás del momento. Y creer que los han atrapado y están nerviosos. Pues como que vuelve y revive el amor. Y entre ellos también porque ellos se supone que estaban muy mal. Incluso habían terminado su relación. Y ahí se le ve, obviamente, a ella. ¿Cómo es que se llama? Tengo Nairobi acá pegada. A Marsella, creo que se llama. Se le nota que ella está liderando. Esto es pura, pura acción, pura acción. Se metieron al banco. Ahora, lo que yo no recordaba y me causa emoción. Es esto. ¿Quiénes son ellos? Espérate, ni eso. Esta, estos, ¿quiénes son? Ay, ¿por qué se me va? Ah, ok. Es Tokio. Este debe ser el primer novio que ella tuvo. Y qué lindo se ven. Pero este debe ser el primer novio que ella tuvo. Por el cual se volvió así mala. Supongo. Entra este chico que es nuevo. Esto, esto no lo recordaba. Y de esto sí tengo muchas ganas. Y es la esposa de Andrés. Que se supone que sabe todo el plan. Entonces ella va a ser ficha clave aquí. Y está con este señor que... Ay, Dios, perdonen. Recuerden que yo soy pésima para los nombres. Pero está con él. No sé. Ella en algún punto debe tener una jugada bastante importante. Porque ha salido casi que... Si no estoy mal. En todas las temporadas. Haciendo como unos avancitos chiquitos. Y ya es hora de que haga algo importante. ¿Quién es este? ¿Quién es este chico? Que está acá. Él. ¿Será el que tenías? Ah, ok. Sí, sí, sí. Es el guardaespaldas que tenías secuestrado. Que le explotó una bomba. Y acá estaba todo malherido. Y que le dijeron que le iban a... Que fueran por él. Se ve buena. A 3 de septiembre. Estamos también a... A nada de esto. Pues sí, chicos. Como les venía comentando. Tengo miedo de que se vuelva repetitiva la cosa. No vamos a ver el final en esta ocasión. Sino hasta diciembre. Entonces, creo que nos va a atrapar más la acción. Que un desarrollo como tal. Para concluirla. Obviamente. Vamos a ver qué sucede. Pero, espero que no vaya en declive. Sino que nos mantenga. Como ha sabido hacerlo. Mantenerlo en las anteriores temporadas. Mantenerlos en el filito. Y decidamos. Si estaban bien estas seis temporadas. Que me parecen muy largas. O si ustedes, no sé. Si hubieran quedado en dos temporadas nada más. O algo así. Dos. Digo porque, obviamente, la segunda concluía. Todo el rollo que pasó en la primera. Y era importante. Pero, bueno. Esperemos que no sea una vaina repetitiva. Se ha caracterizado por ser una de las mejores series de Netflix. Entonces, espero que saque esa bandera adelante. Nada, chicos. Si quieren seguir viendo reacciones, videos. Y saber qué les puedo recomendar a cada uno de ustedes. No olviden suscribirse aquí abajo si eres nuevo. Qué chévere que estés aquí nuevo acompañándome. Y espero que te guste todo mi contenido. Déjenme un like grande para que me puedan ayudar a crecer esta comunidad. Un abrazo, un beso. Los amo con todo mi corazón. Nos vemos en todas mis redes. Recuerden que estoy con mis recomendados. También estoy en Twitch haciendo muchas cosas para que también se pasen por ese lado. Y nos estamos viendo. Abrazos, besos. Chau.